De Villa Mercedes soy, todo un gatito cuyano De Villa Mercedes soy, todo un gatito cuyano Siempre hoy de madrugadas, con mis paisanos por ahí Tomando un trago, cantando en noches de serenata A la onda y una falla ya estoy, con la viola prendida ya voy Soy amigo de todos los piallos y armando todo el meratillo de cantor Sencillo y trabajador, por los amigos me juego Me gusta bolichar y soy trasnochador Me cuento en mi laboratoria, me camino y panaje, vive como yo Ya saben de donde vengo y me llaman el chulejo Yo vengo desde San Luis, de mis pagos mercedinos Yo vengo desde San Luis, de mis pagos mercedinos ¿Dónde está la calle Agosta? El río Quinto también Con las abieras, montanos y el popo Félix María Mario Pérez, Arrieta y Carrió, a Villegas nos van a buscar Pachimiro y el negro Sabana, los traen a Porfirio porque viene a gritarrear Y ahí lo que se va a escuchar, compadreos al azar Con ellos ya me voy, hasta el amanecer Y que me aguante a tener, y que me esperen Y yo cambiar de esta manera, y que ya no podré Ya saben de donde vengo y me llaman el chulejo Félix María Pérez, Arrieta y Carrió